Rastro de Salamanca destaca entre los mejores de Guanajuato. El rastro municipal de Salamanca destaca por ser uno de los mejores de Guanajuato, en donde laboran 80 personas de lunes a sábado. Con proyectos y buenas prácticas, el director de este mismo, el médico veterinario zootecnista Saúl Arevalo, no duda se pudiera convertir en un futuro en un rastro regional. Muy bien, mi estimado Dazae, primero que nada agradecerte a ti y al público que te sigue a través de la plataforma, el estar conociendo qué sucede dentro del rastro de nuestra ciudad. Déjame decirte que tenemos un rastro que ha sido uno de los mejores de hace muchos años por muchas razones. Primero que nada, es un rastro que desde su diseño original fue todo preparado, adecuado, en base a las normativas oficiales en materia de la construcción, equipamiento, distribución de las áreas de faena dentro de los rastros. Entonces, esa normativa, esas leyes ya existen desde hace algunos años, pero muchos rastros y muchas ciudades van construyendo su rastro como por etapas y le van agregando, le van agregando, digamos, conforme a sus posibilidades, le van agregando componentes nuevos. Este rastro no fue el caso, este rastro se construyó en 2003 y desde su inicio está construido lo que al día de hoy puedes aquí ver. No se le ha agregado nada desde entonces, lo cual quiere decir que estuvo todo perfectamente bien planeado. Con el compromiso con todas las familias de Salamanca y sus alrededores de que todos los procesos se realizarán de la manera más ordenada, precisa y limpia posible, con la finalidad de cuidar la salud de todos los que consumen carne de cerdo o de res en nuestro municipio. Continuando un poquito con eso, no solamente estuvo bien planeado, sino que también ha sabido llevar excelentes prácticas en los procesos. Y con el paso de los años se ha ido adquiriendo también equipamiento, algunas cosas adicionales que lo han catapultado a ser considerado uno de los mejores a nivel nacional. El compromiso que tenemos aquí en el rastro de Salamanca, y así tenemos la instrucción por parte de nuestro señor presidente, es que tenemos que brindar un servicio de calidad, con la mejor calidad. Y esa es la razón de ser de este rastro, no solamente cumplir con una labor específica muy especializada, que es el sacrificio y faena o faenado de ganado, bovino, porcino, ovino y caprino, para consumo humano, sino que también hacerlo en las condiciones sanitarias correctas, salvaguardando la salud de las personas, de la población, tanto de nuestra ciudad como de algunas otras ciudades aledañas de donde también proviene ganado y a donde también llega producto cárnico proveniente de este rastro. Con la finalidad de proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo, así como controlar la introducción de animales a través de su autorización legal y realizar un adecuado apoyo para que sea comercializada para el consumo humano, esta es la importancia del rastro municipal en Salamanca, mismo que destaca porque durante años ha llevado una buena administración y control, informó para el salmantino y la neta del Bajío, Daza Corona.